En horas de la tarde de este domingo se registró el robo a un casino en el centro de la ciudad de Montería. A mi lado se encuentra el comandante de la Policía Metropolitana, Coronel Carlos García, quien nos ofrecerá algunos detalles, Coronel, ¿qué se robaron y cómo se lo robaron y cuánto se robaron? Bueno, son dos sujetos en una motocicleta boxer color negra. Estos hacen una inteligencia delictiva en el lugar. Ya luego de que ven unas vulnerabilidades proceden a ingresar, intimidando a las personas y a los administradores de este casino, ubicado en la 35 con octava aquí en el centro de la ciudad. O sea, una vez toman el dinero proceden a hurtarse. Estamos hablando que, de acuerdo a la denuncia, a los reportados, asciende a tres millones y medio la suma hurtada. Para esto, ¿qué se ha destacado? En casos de hurto violento se destacan investigadores en estos actos urgentes, quienes, primero que todo, hacen recepción de la denuncia, en el caso, algunos retratos hablados, de acuerdo a la memoria y capacidad de las víctimas. Y, posteriormente, lo que se hace es una búsqueda de cámara. Estamos en ese ejercicio. Es un ejercicio que nos ha permitido, durante estos 60 días, reclutar información muy importante de las personas que cometen los hurtos en la ciudad. Es importante señalar que se está ofreciendo una recompensa para quien aporte información quede con estos criminales. Desde larazón.co seguimos informando.